Autoridades municipales dieron a conocer que nuevamente detectaron otra toma clandestina de combustible cerca de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. El hecho fue reportado a Petróleos Mexicanos, informó el director de Protección Civil Cuernavaca, Fernando Manrique Rivas. Manrique Rivas también señaló que es la cuarta toma clandestina detectada en la zona. Con información de María Esther Martínez e imagen de cortesía, la Unión de Morelos. Gracias por ver el video.